Y este lunes se han difundido a nivel internacional imágenes en las que, bueno, pues ha generado enojo en buena parte del mundo. México no ha sido la excepción y es que dos agencias informativas, por una parte la agencia Xinhua, que es la agencia oficial de China, y la agencia AFP han difundido imágenes en las que se ven balnearios repletos de bañistas juntos, con flotadores. Y no tendría este mayor problema si no tuviéramos en medio de una pandemia, pero además si no fuera este lugar donde se registró estos eventos masivos, pues nada más y nada menos que Wuhan, esta ciudad donde se originó, todo parece indicar, falta que quede confirmado el dato, pero esto es el lugar que está ubicado como el epicentro, como el inicio de la pandemia que hoy tiene postrado al mundo con más de 15 millones de casos y poco más de un millón de personas muertas. Y bueno, pues ahí de plano regresaron a la fiesta y a las concentraciones multitudinarias. Las fotografías e imágenes difundidas por Xinhua, la agencia de noticias china y la agencia de noticias AFP, muestra cómo la ciudad ha vuelto a la rutina habitual en sus mercados, locales de ocio, parques llenas de personas, donde no se respeta por supuesto nada de sana distancia y se puede ver cómo han cambiado las cosas desde el inicio de la pandemia de coronavirus. La agencia china Xinhua informó que las imágenes corresponden a eventos recientes en Hubei, la provincia origen de la pandemia de COVID-19. La agencia AFP dijo que este fin de semana se llevó a cabo una macro fiesta de música tecno que congregó a miles de personas el fin de semana en un parque acuático en Wuhan, la ciudad china, donde fue identificado a finales de 2019 el primer brote de COVID-19. Así se las gastan en China, pues hay condena, la verdad que hay condena mundial, porque dicen, bueno, pues ahí se originó el problema y hay rebrotes, hay casos de rebrotes en buena parte de China, recientemente en su frontera con la India, no parece del todo controlado el tema en ese país y bueno, pues las cosas así y miren que el régimen allá se supone que es uno bastante fuerte y rígido. En fin. ¡Gracias!